La vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, tómbola El rincín de color, el rincín de color Y todo es el atómbola, tómbola, todo es el atómbola, tómbola Fue su amor, tómbola El atómbola del mundo, ya te he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño Hace hecho un rato Yo soñaba con tu nombre Esperaba conocerte Mi tóngula del mundo Me premió con tu querer Es una tóngula Es una tóngula Es una tóngula Es un tóngula Es un tío de color Es un tío de color Es una tóngula 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 Es una tóngula